O la línea de sentencia ahí de la cabaña que defiende el guardameta Monge A cobrar, cancela Se proyecta Zaprisa, se repliega el cuadro caribeño Viene el centro, el toque de cabeza, pegó en el palo, remate ¡Gol! ¡Gol del Zaprisa! ¡Gol! ¡Tacobel miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol! Viene el cobro, se quedaron cuatro jugadores, cinco del Zaprisa adentro Los limonenses intentaron salir, el balón va al palo en la repetición, dos penos Y vuelve otra vez a buscar a Jorge Alejandro Castro para que termine de certificarlo de esta manera Y el uno por cero en el marcador, veinticinco minutos ¡Gol! ¡Tacobel disfruta de gol! ¡Tacobel Everardo, Herrera Soto! Bueno y el capricho que trata, le llega a casa en la misma posición Y ahí se da una situación especial, Daniel Los jugadores limonenses salen en algún momento por otros que tenía Zaprisa Pero Castro, me parece que... Ahora de cabeza la pelota rebotada, va buscando a Ricardo Castro Y le queda Manfred Russell, buena oportunidad, la tiene Russell ¡Globeó el balón! ¡Gol! 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 ¡Tensa prisa! ¡Gol! ¡Tacobel miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes! porque cayó el gol 7 minutos de la etapa complementaria, Ricardo Harris trastabillera en la marca Russell que ve al guardameta Monge salido, eleva con categoría en la repetición